Icas, güedón Uy Y le andas a casa de la goba y dice Pues a montañas están chimbas, güedón Es que andando con ese Solo sacol Vaya la sacolaya Dance Está gaming, güedón Parece como Un peruano Se ha muy trocado Julián No Niño, no hacía pena, güedón No hacía pena andar con ese madre con la cara Ramírez Por gato Los esposos Durmiendo juntos en la cama doble Ahí tiene crema de dientes Me ha regalado Y me va a echar la cuita dentro y se espilla Y van a sepillarse Intuamente Yo entretengo Tienes parios hermanos Hay que hacer tanto más parios Yo creo que es un poco como el... No es como yo era Es que ahora fue como nos ve Dame Tu clase ¿Te piso bravo? No, nada Estoy expuesto Estamos aquí hoy libre en Colombia Montando bicicleta El raspi se chusa por septimogésima vez ¿Raspi qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿No te sacaron el baño con las cosas para colgar la ropa? Yo miro Pero yo no fui Yo estaba lleno de gachua y de bingos Me pasa el horror con los raros, se topa en la cara, no le dan pena Esos son los gavines Ay, a mí Esos son los gavines Se me rica a toda la vallan duele Dí un momento antes que yo no sé qué Se me rica a un... No, no, sí, hombre Lo quemó, lo quemó Ya se lo colgieron y lo quemó No, no El buen vídeo Y me sé lo que se se colgó ¿De qué tiempo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Uy, niño, qué consternación tan higueputa Esos son los ojos No, 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 así ¡Vamos, nada, no! ¡Jadí vamos! ¡De ệjor, nada, nada! ¡Porjado! ¡No, nada, nada! ¡No!